y saías en el capítulo 30 versículo 15 dice en quietud y en confianza será vuestra fortaleza bendecido martes damos gracias a dios que nos permite este nuevo día gracias a usted que se mantiene conectado recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube si todavía no lo hace déjenos sus comentarios porque siempre será una debilidad el preocuparse de confiar el estar pensando qué provecho sacamos de esto que conseguimos de tener duda y enojo nos hundimos con nuestro esfuerzo cuando podríamos salir a flote por nuestra fe en cristo quien tuviera o quien tiene la gracia de permanece tranquilo porque porque usted debe de correr una casa para contarle la tristeza que usted está afligiéndole o por el conflicto si nos quedamos en quietud y buscamos en nuestras casas la dirección del santo dios de israel y él manifestará defensa manifestará libertad y manifestará provisión a los suyos si confiamos en él podremos estar felices así como está él en su trono con sus ángeles y a la diestra cristo vamos a orar padre en el nombre de tu hijo jesús yo te doy gracias bendito dios porque hoy nos recuerda poderoso dios que no corramos señores los humanos a los hombres a buscar ayuda a contarles nuestros conflictos nuestras preocupaciones sino que descansemos y corramos a ti señor a buscar de ti a buscar dirección a buscar refugio en ti bendito dios yo oro y bendigo a tus hijos en este día declarando que ellos se alinean señor a tu voz se alinean señor y buscan dirección en ti señor no en un hombre sino en ti bendito dios yo lo bendigo padre en el nombre de tu hijo jesús yo te doy las gracias amén y bendiciones he venido ante ti para adorarte he venido ante ti para exaltarte te ofrezco mi ser y mi corazón te ofrezco mi ser y mi corazón te los entrego mi eterno salvado y es que te amo con todo mi corazón ya no sé vivir sin ti oh mi señor yo te amo yo te amo y te anhelo cada día más te amo yo te amo y de tu hijo jesús yo te amo y te amo yo yo te amo que yo he venidoorisésus